Buenas tardes, en este momento nos encontramos en el Tribunal Supremo Electoral donde ingresan los integrantes de la sala plena para ofrecer una conferencia de prensa en este lugar. Muy buenas tardes, vamos a iniciar con la sesión extraordinaria de la sala plena. La palabra señora presidenta. Señores autoridades que están en la presentación, que la presentación está en la cuenta con el orden necesario pertinente a efectos de dar incumplimiento a la actividad 68 del Calendario Electoral de Elecciones Generales del 2019 referido a la elaboración del acta de conjunto nacional en sesión pública. Es cuanto a información de la actividad para los fines conscientes de ahí. El orden del día es en cumplimiento de la actividad número 68 del Calendario Electoral de Elecciones Generales del 2019 referido a la elaboración del acta de conjunto nacional en sesión pública. ¿Se puede dar lectura mediante secretaria, por favor? Señora presidenta, señores vocales, a continuación se va a revalorar el acta de conjunto nacional de acuerdo a la observación del artículo 189 del ley 026 del régimen electoral, concibiéndose los siguientes resultados. Se va a empezar por los resultados generales para la elección de presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente, voto en el exterior. Al respecto se tiene el siguiente detalle. Ciudadanos inscritos tiene un total de 341.001 ciudadanos, votos emitidos 209.951, votos válidos 201.629, votos nulos 6.455, votos en blanco 1.867. Asimismo se tiene como votos válidos obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana o alianza. El siguiente detalle. Comunidad Ciudadana, 54.568, Frente para la Victoria FPV, 696, Movimiento Tercer Sistema, 1.295, Unidad Cívica Solidaridad, 1.272. Movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, 120.647, Bolivia dice no, 3.379, Partido Democrático Cristiano, 16.499, Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, 1.291, Partido de Acción Nacional Boliviano, 1.982. A continuación se va a dar lectura al porcentaje respectivo en cuanto al departamento de Chupisaca. Ciudadanos habilitados, un total de 370.680, votos emitidos 326.384, votos válidos 303.826, votos en blanco 8.259, votos nulos 14.299. Votos válidos obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana o alianza. Comunidad ciudadana, 134.338, Frente para la victoria, 1.685, Movimiento Tercer Sistema, 1.991, Unidad Cívica Solidaridad, 1.572, Movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, 128.657, Bolivia dice no, 5.954, Partido Demócrata Cristiano, 24.385, Movimiento Nacionalista Revolucionario, 1.666, Partido de Acción Nacional Boliviano, Pampol, 3.578. Continuando con el departamento de la base, en el siguiente detalle, ciudadanos habilitados, 1.910.654, votos emitidos 1.751.007, votos válidos 1.669.177, votos en blanco 22.216, votos nulos 59.007, votos en blanco 22.216, votos válidos obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana o alianza, comunidad ciudadana, 497.844, Frente para la victoria, 8.037, Movimiento Tercer Sistema, 53.123, Unidad Cívica Solidaridad, 6.443, Movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, 8.87.000, Bolivia dice no, 19.892, Partido Democracia Cristiano, 178.132, Movimiento Nacionalista Revolucionario, 5.399, Partido de Acción Nacional Boliviano, 13.026. Continuando con Cochabamba, se tiene el siguiente detalle, ciudadanos habilitados, 1.325.896, votos emitidos, 1.197.499, votos válidos, 1.145.988, votos en blanco 13.362, votos nulos 38.149, votos válidos obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana o alianza, comunidad ciudadana, 369.156, Frente para la victoria, 3.461, Movimiento Tercer Sistema, 4.996, Unidad Cívica Solidaridad, 2.937, Movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, 659.188, Bolivia dice no, 17.312. Partido Demócrata Cristiano, 79.970, Movimiento Nacionalista Revolucionario, 2.625, Partido de Acción Nacional Boliviano, 6.343. Continuando con el Departamento de Urú, se tiene el siguiente detalle, ciudadanos habilitados, total 335.777, votos emitidos 305.248, votos válidos 289.447, votos en blanco 4.502, votos nulos 11.249. Votos válidos obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana o alianza, comunidad ciudadana, 95.414, Frente para la victoria, 1.132, Movimiento Tercer Sistema, 3.729, Unidad Cívica Solidaridad, 1.487, Movimiento Socialista y Movimiento Político por la soberanía de los pueblos, 139.189, Bolivia dice no, 4.763, Partido Demócrata Cristiano, 39.192, Movimiento Nacionalista Revolucionario, 1.156, Partido de Acción Nacional Boliviano, 3.485. Continuando con el departamento de votos y se tiene el siguiente detalle, ciudadanos habilitados, total 452.047, votos emitidos 397.060, votos válidos 364.496, votos en blanco 11.310, votos nulos 21.254, votos válidos obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana o alianza, Comunidad Ciudadana, 119.697, Frente para la victoria, 2.372, Movimiento Tercer Sistema, 4.745, Unidad Cívica Solidaridad, 2.486, Movimiento Socialista y Contimiento Político por la soberanía de los pueblos, 179.874, Bolivia dice no, 12.210, Partido Demócrata Cristiano, 38.042, Movimiento Nacionalista Revolucionario, 2.005, Partido de Acción Nacional Boliviano, 3.065. Continuando con el departamento de Tarica, ciudadanos habilitados, 377.600, votos emitidos, 328.268, votos válidos, 307.713, votos en blanco 6.362, votos nulos 14.193, votos válidos obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana o alianza, Comunidad Ciudadana, 130.526, Frente para la victoria, 1.305, Movimiento Tercero Sistema, 1.078, Unidad Cívica Solidaridad, 1.304, Movimiento Socialista y Contimiento Político por la soberanía de los pueblos, 123.715, Bolivia dice no, 8.349, Partido Democrático Cristiano, 34.374, Movimiento Nacionalista Revolucionario, 5.619, Partido de Acción Nacional Boliviano, 1.443. El siguiente departamento, Santa Cruz, ciudadanos habilitados, total 1.863.543, votos emitidos 1.675.353, votos válidos 1.582.790, votos en blanco 18.729, votos nulos 57.864, votos válidos obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana o alianza, Comunidad Ciudadana, 741.463, Frente para la victoria, 3.988, Movimiento Tercero Sistema, 3.935, Unidad Cívica Solidaridad, 6.622, Movimiento Socialista y Movimiento Político por la Soberanía de los Pueblos, 550.198, Bolivia dice no, 149.071, Partido Democrático Cristiano, 108.877, Movimiento Nacionalista Revolucionario, 13.012, Partido de Acción Nacional Boliviano, 5.624. El siguiente departamento, Beni, detalle, ciudadanos habilitados, total 265.586, votos emitidos 228.511, votos válidos 214.699, votos en blanco, 5.770, votos nulos 8.042. Votos válidos obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana o alianza, Comunidad Ciudadana, 74.643, Frente para la victoria, 842, Movimiento Tercero Sistema, 1.458, Unidad Cívica Solidaridad, 975, Movimiento al Socialismo, 74.993, Bolivia de Seno, 37.353. El siguiente departamento, Bando, detalle, ciudadanos habilitados, 72.580, votos emitidos 61.234, votos válidos 57.856, votos en blanco, 1.130, votos nulos 2.248. Votos válidos obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana o alianza, Comunidad Ciudadana, 23.271, Frente para la victoria, 207, Movimiento Tercero Sistema, 467, Unidad Cívica Solidaridad, 265, Movimiento al Socialismo y Instrumento Político por la Sobería de los Pueblos, 25.627, Bolivia de Seno, 2033, Partido Demócrata Cristiano, 4.440, Movimiento Nacional Revolucionario, 1.198, Partido de la Elección Nacional Boliviano, Fafol, 378. Es así que como resultados generales totalizados del voto nacional y del exterior, tenemos el siguiente detalle, ciudadanos inscritos, en total de 7.315.364, votos emitidos, 6.470.515, votos válidos, 6.137.671, votos nulos, 220.337, votos en blanco, 93.507, votos válidos obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana o alianza, Comunidad Ciudadana, 2.240.920, Frente para la Victoria, 23.725, Movimiento Tercer Sistema, 76.827, Unidad Cívica Solidaridad, 25.283, Movimiento al Socialismo, 2.889.359, Bolivia de Seno, 260.316, Partido Democrata Cristiano, 539.081, Movimiento Nacionalista Revolucionario, 42.334, Partido de Acción Nacional Boliviano, 39.826. Es cuando pueden informar las autoridades en cuanto a la votación, tanto la departamental, nacional y en el exterior. ¿Puede pasar el documento para hacer firmado? Sí. Sí. Gracias. 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 Muchas gracias. Presidenta, vamos a dar inicio a una conferencia de prensa breve. Por favor, nuestras autoridades tienen una reunión inmediatamente. Para los colegas, quienes van a hacer preguntas, deben identificarse por todos. Buenas tardes, Presidenta. Mi nombre es Marcelo Blanco, soy periódico de San Vicente. Por favor, de acuerdo a las declaraciones del director del BNOT, las actas de áreas rurales llegaron igual que las de las capitales. Bajo esa base, ¿quiere decir que el gobierno mintió ante la OEA cuando el señor Alberto Montales dijo que la suspensión del FREP se debió que no había internet en el área rural? Por favor, si me puede decir claramente ¿cuál es el argumento legal jurídico para defender el FREP este día? Y, por favor, ¿por qué cambiaron tantas veces las explicaciones del corte de precisamente el FREP? Buenas tardes. A la boca de Luz y Cruz, por favor, que haga verás por el Arreo Hotel. El gerente de la OEA que afirma que si usted le ha aclarado la instrucción de cortar el sistema del FREP el pasado 20 de octubre, ¿de ser así? ¿Cuál sería el argumento para distracción? Según Juan Luis de Rondigo, justamente, para hablar de una de las del frentes, el mismo día, solo se convocaron a cinco vocales de la sala de la mesa, ¿se convocó a buscar cosas que realmente reducían? ¿Cuál sería el motivo que lo voy a colocar? Gracias. Buenas tardes, y lo que voy a aportar la BAT. ¿Qué va a saber, Presidenta, cuándo se da inicio a la auditoría de la OEA? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariano Cárdenas de la OEA. Quiero saber, justamente, ya tienen ustedes previstas una reunión con la organización de Estados Unidos para encontrar todos los datos del CCCC. Me permite, por favor, si me permite otra conclusión, por favor, la señora Rebeca del Estado, extranjerista, ha manifestado que no se está autorizando la auditoría y que, en caso, se apruebe esta auditoría por parte de la organización de Estados Unidos, la organización de Estados Unidos, ¿cuál es la explicación que se le puede dar a la formación en forma de esta susceptibilidad sobre la credibilidad de los resultados del conteo rápido de las elecciones generales? Tómate en cuenta que días antes de que se inicie la jornada de elecciones, habían garantizado, incluso Neotec, habían garantizado que el sistema de Internet no podía ser bloqueado ni cortado y, al parecer, las preguntas, los argumentos del día de ayer han dicho lo contrario. ¿Cómo explicamos esto a la gente, por favor? Aquí, por favor. Vamos a responder primero, colega Sesta, en las preguntas y posteriormente. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Hay como tres o cuatro preguntas que tienen relación respecto a TREP y a empresa Neotec. Vamos a explicar el tema de, primero, las actas, que de varios durados y de varios urbanos. Las actas en el sistema TREP, este es un tema técnico que no afecta a TREP, pero estamos indicando que las actas, se ha realizado el procedimiento del TREP, que es la foto del acta, llega a un sistema y es transcrito por los funcionarios contratados por el TREP, ese es todo el procedimiento del TREP. Entonces, a manera que han ido cesando las mesas, las actas, se han ido llegando al sistema. TREP, creo que tiene una lógica y generalmente en los lugares de donde más tarda, porque hay poca señal, hay lugares que no tienen señal, hemos contratado algunas antenas. Entonces, eso es un tema de lógica, no hay necesidad de por qué decir que el cine o de primer lugar se admite, de la manera que van transmitiendo las fotos. Creo que ahí viene. Segundo, el TREP, creo que hemos indicado varias veces el porqué se trató, pero hay mucha, demasiada polémica al respecto. Bueno, esta sala plena, más o menos durante tres semanas antes, al día del 20 de octubre, hemos indicado que el TREP, y este bocado lo dijo en la última conferencia que se hizo el día viernes antes de las elecciones, el TREP se iba a dar resultados 15 minutos antes a las 8 de la noche, y al porcentaje que llegue. Y se calculaba que se iba a llegar a un 80% más o menos. Está en varios titulares de periódicos, está en la prensa, está en las conferencias que hemos hecho, está en los talleres que se ha hecho con la misma prensa. Esto hemos indicado. Y exactamente eso es lo que se ha cumplido. Bueno, 8 menos cuarto, cuando hemos dado la conferencia para, como una actividad más, como hoy estamos terminando, como una actividad más del calendario electoral, hemos dado la conferencia de prensa, 8 menos cuarto, y había llegado del TREP al 83%. Y ese era el compromiso de esta sala y se cumplió. Entonces, ya no hay necesidad de por qué se cortó, que la luz es pura, dice, señores. Y el TREP creo que hay que explicar claramente. Es un sistema que tiene, como proyecciones, es como boca de urna. No tiene procedimiento. El que sí tiene procedimiento para hacer revisiones, observaciones, es el cómputo oficial. El cual empieza en acta física en la mesa de los jurados. Ahí se cieza, ahí se hacen las observaciones a los votos que hubiese. Los delegados estaban ahí, de cada partido político. Eso llega a los TEDs. En los TEDs, nuevamente se revisan físicamente y ellos terminan en tres, cuatro días. Ese es el cómputo oficial donde se pueden hacer observaciones. Y una vez terminada, así como nos han llegado las actas hasta el día de hoy, se hace la sumatoria de los nuevos departamentos. Entonces, creo que esa diferencia hay que hacer respecto al TREP y al cómputo. Ahora, hablan de un ataque de anemoteca. Se les ha explicado que este tema del corte, al 83%, 8 menos 4, y a 20 de octubre. Se ha cumplido, eso hemos cumplido. Esto también, algún medio de comunicación que me llamó hace rato, se ha explicado de la misma manera. El administrador de la empresa Neotec es el único que tenía claves para poder manejar este tema del cómputo. Y tiene acceso, además, sobre ninguno de los vocales ni ningún otro funcionario. Y tipo 8 y media de esa noche, llaman la empresa Auditora. Les hemos explicado, les hemos explicado que había otra empresa Auditora que controlaba, Ethical Admin, que controlaba desde antes del día de la selección hasta después, para que no tengamos ataques, para que no pueda ser posible el fraude. Y el señor, este ingeniero Álvaro, nos dice que encuentra un IP, que es una especie de servidora que estaba ahí y no había declarado el señor Marcel. Y a la vez nos indican que este señor de la empresa Hakim nos dice que hay varios ataques, es en noche, en el exterior, en Colombia, en los que no sé qué estado, hay varios ataques. Entonces, los locales nos hemos trajado porque estuvimos en cuarto intermedio, vamos a lograr, y hemos tenido una reunión. Y no ha sido afectado, hemos hecho todos los locales, no ha sido afectado en nada. La empresa Auditora ha indicado, han verificado el IP y todo eso, y no ha surgido ninguna variación en los resultados que estaba dando el TREP hasta ese momento. Pero estaba empezando el cómputo, el oficial, el que vale. Y no hubo ningún corte de internet. Entonces, creo que la información que debe salir debe ser el real de los actores, no de los que suponen o de alguien que está, o tiene alguna intención. O sea, eso nos ha pasado. Y creo que deberíamos ir de una vez, ahora estamos empezando la, seguramente en el otro local, estamos empezando la auditoría con una empresa de la OEA. Como OEA nos va a sentar, ahí pues, efectivamente, hubo un otro. Y todo ese procedimiento que se ha hecho, también se ha explicado, no es posible hacer un tránsito. Desde la mesa donde se hará dentro la sumatoria de los votos, hasta el sistema seguramente va a ser computado, y ahí ya tendremos resultados de la auditoría que van a desvirtuar cada una de las observaciones infundadas también. También en este momento hemos indicado y explicado que no es posible hacer el tránsito. Entonces, creo que se ha respondido una serie de cuatro o cinco preguntas que tenían respecto al TEP, y ya deberíamos hacer otra pregunta para ir avanzando, y lo estoy por tener ahora. Doctora Cruz, por favor, ¿le puedo responder al ingeniero de Neotec? Afirma que usted ha dado la instrucción de corte del TEP. ¿Es esto cierto o no es cierto? Y si fuera cierto, ¿cuál es el motivo para la desinscripción? ¿Por qué le habló de tendencias? Yo creo que las respuestas respecto al TEP están respondidas por el doctor González. Pero aquí la situación no se trata de que están respondidas o no. El haber suspendido el TREP está generando ese conflicto social. Ese es el gran problema. Ahora, el doctor González indica que se prometió hasta el 80%. Nosotros estuvimos en la reunión donde se estableció que hasta las 12 de la noche incluso se iba a pasar al 90%. Esa es la susceptibilidad que hay. ¿Y por qué hay una llamada telefónica pidiendo la suspensión del TREP y además diciendo que había un cambio en la tendencia? Doctora, ¿cuál es usted la que instruyó o no al ingeniero, por favor? ¿Cuál es usted la que instruyó o no al ingeniero, por favor? Por favor. A la versión del ingeniero. Los gobernadores no damos instrucciones. Yo no instruí en ningún momento. Van a iniciar un proceso contra el gerente de la empresa Neotec, siendo que él tiene una versión de que ha habido una llamada y una reunión y el ingeniero hace unos segundos, el doctor González más bien, nos apunta y nos dice que no ha habido ninguna instrucción. Al haber esta contradicción, ¿ustedes iniciarán un proceso legal contra este gerente, el señor Marcel Guzmán de Roca? Más que la respuesta a los medios de comunicación y a través de ustedes, creo que es mi saída de responder a la población colombiana en general. Las explicaciones que han sido realizadas por el doctor Edgar González se suscribe en lo que es el informe. El informe de Neotec habla al finalizar el informe, significa que no hubo fraude, pero que esto es importante recalcar. El informe de Ethical Hacking también es en este marco. ¿Cuál fue? Nosotros en este trabajo de lo que implica un trabajo transparente, lo que hemos hecho es contratar a la empresa Neotec para el sistema del PREP y para el sistema del fondo, a la vez, contratar una empresa autora, Ethical Hacking. Dentro de nuestro protocolo de trabajo, que no únicamente ha sido firmado por estos locales, sino también por la empresa Neotec y la empresa Ethical Hacking. En el protocolo, y contarles también de que, por la coordinación que se tuvo muy estrecha entre Ethical Hacking y Neotec, el sistema, ya en la anterior conferencia también se dijo y voy a volver a reiterar, el sistema logró, o la auditoría, logró de que podamos proteger las vulnerabilidades al sistema. Por eso digo que ha sido en una coordinación muy estrecha entre la empresa y la auditoría. Se ha introducido programas que nos fortalezcan el mismo sistema, tanto del PREP como del CONT. En este protocolo, había dos servidores registrados. Día domingo, aparece un servidor no registrado en el protocolo. Y en el marco de lo que era el convenio, el trabajo con Ethical Hacking, nos alerta, por cuanto había llamado al señor Marcel de Neotec, en dos oportunidades, en dos oportunidades, nos fortalezcan, eso dice el informe de Ethical Hacking. Se le llamó y frente a esto, debía alertar, y lo hizo así, alertó a esta sala de que había un servidor no registrado. Es así que nos trasladamos a la oficina y tuvimos una reunión conjunta, y de esta reunión conjunta fuimos partícipes todos los vocales. ¿El ingeniero Costa? También incluido el ingeniero Costa. Fuimos, estuvimos todos los vocales. Y nos explicó, explicó la empresa Ethical Hacking, explicó de esta aparición de Ethical. Y obviamente el señor de Neotec reconoció y pidió disculpas sobre este. Entonces, el análisis, habíamos dicho que es el compromiso del TREC, como información a la población, como información estadística, no vinculada. Porque ustedes deben recordar que las anteriores experiencias, porque no es el único, no han tenido muchos procesos. Hemos llegado en su momento al 60, 65%, al 70. Y para este proceso, habíamos también mencionado que va a ser al 80%. Llegamos al 83% después del análisis. Haciendo cumplido esto y teniendo esta dificultad, queremos informar. Ambos informes, tanto de las dos empresas, mencionan que no hubo una participación. No hubo dificultad, pero sí era obligación de la empresa auditora, porque estaba vigilando todas las acciones, todos los ingresos, digamos, de lo que se hacía. Estuvo vigilante y era obligación de que nos haga conocer. Y voy a terminar con esto para decirle a la población boliviana. Nosotros, justamente, en lo que es de demostrar que el trabajo transparente, porque los tribunales departamentales son ellos los que han llevado adelante el proceso de lo que es el cómputo oficial. Y también decirles, pues, de que en este proceso participó la OEA, ¿Empresa qué? ¿Empresa de...? ¿Empresa de...? El otro hecho que hay que mencionar. Participó la OEA. Y ese conocimiento. Y, obviamente, las dos auditorías, perdón, la auditoría, en sus conclusiones señala de que, y coincidente también con el importe del dinero de Texas, que, prácticamente, no lo hemos encontrado. Decida la población boliviana en general. Noticias falsas circulan. Noticias mentirosas circulan. La auditoría de la OEA podrá recopilar a través de estos informes, a través de la auditoría al sistema de cómputo oficial, y también al PEP. Nosotros, como tribunal, estamos dispuestos, porque no tenemos nada que ocultar. Ha sido un trabajo auditado. Y fue la empresa que alertó sobre este servidor. Y, obviamente, se nos decía un debate al interior de la sala sobre este, siquiera el informativo, y nos explicó. Fue esta situación que nos gustaría aclarar, y también será la auditoría que sacará sobre la base de lo que son estos los intereses. Decirles a la población boliviana, no es posible que lleguemos a una violencia por una falsa información. Porque nuestro trabajo ha sido enmarcado en lo que nunca tuvimos una auditoría como su gente. Sin embargo, en el marco de la transparencia, hemos hecho el esfuerzo de esta empresa. ¿Qué puede hacer que haya trabajado pocos días? Sin embargo, hemos tenido la coordinación mucho más antes, porque ha sido una revisión constante a los sistemas. Y gracias al comentario, a las observaciones, se ha podido rejustecer este ejército, este sistema de neotec. Muchas gracias. Licenciada Choque, ¿por qué Neotec? ¿Puedo hacer una segunda ronda, por favor? La última. Acabamos de hablar con Neotec, licenciada Choque. Nos decían que ellos no pueden garantizar si hubo o no hubo fraude. ¿Por qué? Porque ellos solamente sacaron una fotografía del día de la votación y eso implicaría que de repente si las actas fueron fraguadas en el proceso de un supuesto fraude, ellos no lo pudieron detectar. Por lo tanto, no es un aval que el tema estrés o quisiera saber su opinión. Y también el tema de... Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué la empresa esta entró a trabajar pocos días antes? Esta empresa auditora que usted dice entró en la misma semana antes de las elecciones. ¿Es esto correcto? ¿Según lo que dice el informe de Neotec? Y si es que la OEA ya les han pedido a ustedes la posibilidad de la información de todo el hardware, o el software, perdón, del TREP. Gracias. Aquí, por favor. Yo le pedí a... Buenas tardes, Abigail Mariscal de Radio Cepra. Mi consulta es, si lo van a convocar al ingeniero Edgar Villegas para que presente estas pruebas del supuesto fraude que habría. Buenas tardes, Abigail Mariscal de Radio Cepra. En los capítulos se ha pedido la renuncia de ustedes vocales, y ellos dicen que no confían en el trabajo que están haciendo ni en la OEA. Sobre las actas quemadas allá en Pogosí, ¿cómo se reemplazaron si fueron quemadas los compuestos finales? Lo otro es que justamente un candidato ayer ha pedido la animación de las elecciones. Eso es posible, no es posible. ¿En qué sentido? Por favor. Sobre esta empresa que ha empezado la auditoría, Neltec, se sabe que el dueño, Álvaro Andrade Céjar, tenía antecedentes ante la justicia boliviana. Él es boliviano, tendría también una orden. ¿Conocía este tipo de detalles del propietario de esta empresa, siendo que tú tienes estas otras observaciones? Por favor. No, si me permite, Presidenta Romero de la Derepresa, me permite una última pregunta. Usted señala que se han reunido una vez que se conoció la aparición de ese servidor desconocido. ¿Esto fue la razón para que se suspendan la emisión de datos la noche del 20 de octubre? No, no, pregunta, Presidenta. El primero del meapleta mencionaba un parón inhabilitado, si es cierto. ¿Cómo se explica esa versión del género de la dictadura? Muchas gracias, Antonio. La pregunta con relación a la seguridad que se debe tener o que se tiene en la cadena de custodia, el tiempo se refiere a eso, cuando el acta electoral, desde la mesa de votación, llega al centro de cómplice. Tenemos todo un protocolo que establece el procedimiento que todos los tribunales las cumplen, cumplen con estándares internacionales. Recordarán ustedes que nosotros estamos en un proceso de conclusión del edificio electoral 54.001, quebrado 2019. El tema de material electoral cumple las normas de estándares internacionales. Bien, el acta electoral, una vez que ha sido llenado por el jurado de mesa, que son los ciudadanos porteados aleatoriamente, se constituyen en la máxima autoridad de la mesa de votación. Ellos son las máximas autoridades y encargados de llenado del acta de votación. Este documento es introducido en un sobe de seguridad. Este sobe de seguridad es trasladado, custodiado, además, al tribunal electoral departamental. Ingresa a almacenes de la institución. Es expuesto en una sala plena. Es digitalizado inmediatamente. Previo a eso, o antes a eso, para explicar completo, el acta, cuando es llenado en la mesa de votación, es entregado en las 12 copias, o 12 copias, a los diferentes actores, organizaciones políticas, notarios, técnicos de soporte que están encargados del trepid. Todos reciben una copia. Y esta copia inmediatamente es fotografiada para fines del trepid y es emitido a la base del trepid. No existe posibilidad alguna de hacer suposiciones como nos plantean. Entiendo que ustedes nos transmiten suposiciones que hacen algunos actores políticos. No se podría sustituir, no se podría alterar absolutamente nada. Reitero, cumple los estándares internacionales. Y las 12 copias están ahorita en el territorio nacional y en manos de las organizaciones políticas. Por lo tanto, la cadena de seguridad es absolutamente segura, la cadena de custodia de las electorales. Y aclarar también que el resto del material utilizado, papel, etc., etc., son material desechado. Y queman en la calle, asaltan a notarios, el material, y es destruido en la calle. Entonces, no es evidente que se esté haciendo desaparecer material utilizado para fines de cómputo, porque son papeletas que han sido utilizadas o no utilizadas y son desechados esos materiales. Y no es la primera elección, ustedes conocen bien, muchos de ustedes también han debido ser cuidados de esa, o no traen. Y esa es la operación que se sigue. Y se entero, nosotros cumplimos con los estándares internacionales en todos los procedimientos que aplicamos. Respecto a la audiencia, los estudiados por la OEA, vamos a desarrollarlo, vamos a desarrollar el trabajo de coordinación, y estaremos informando también a la población sobre todo el desarrollo que tengamos. Nos dicen de un señor, Edgar Villegas, que hace denuncias o hace comentarios infundados, comentarios infundados, y la institución no va a dar crédito a eso. Son comentarios de un ciudadano que tiene imaginación de fraude. Nosotros actuamos sobre documentos. Y la auditoría de la OEA determinará o colaborará nuestro buen actuar. Nuestro buen actuar. Nos dicen de qué pasa con los inhabilitados. Tenemos una normativa nosotros. ¿Qué nos dice la normativa electoral? Que el padrón debe contener toda la información del ciudadano. Por eso, en la mesa de votación existe un listado índice, donde están los ciudadanos habilitados que van a votar. Y conforme a la cantidad de ciudadanos habilitados e inscritos en esa mesa, se asigna la cantidad exacta de papeletas de votación. No daría uno solo. Ni inscritos de más, ni papeletas de más. Es exactamente la cantidad que se va a utilizar en la mesa. Pero también se adjunta dentro del material electoral la lista índice de ciudadanos inhabilitados. Y tiene que estar. Tiene que estar. El ciudadano sabe dónde va a votar, dónde está inscrito. Y va a la mesa de votación. Y tiene que encontrar ahí, o está habilitado que puede votar o está inhabilitado. No podemos ocultar esa información. Eso es lo que denuncian. Pero es absolutamente incisorio la imaginación del que comenta esto. Tiene que estar, pues, el ciudadano ya sea habilitado o inhabilitado, asignado a su mesa. Y la información, se haitera, está impresa ahí, de los ciudadanos habilitados. Y otro legajo de ciudadanos inhabilitados. Reitero, toda la explicación que nosotros hacemos es documentada y conforme a la ley. Nos hablan... Creo que es eso todo. Nos dicen de antecedentes de ciertos profesionales, por favor, por favor, actúemos responsablemente. ¿A qué situación se refieren? Por favor, por no afectar a ciertos profesionales y a cualquier ciudadano debemos ser responsables. Por favor. ¿Cómo responden? Sobre la anuncia, por favor. Sobre la anuncia, por favor. ¿A qué situación se refieren? A ver. A ver. Creo que... A ver, por favor, vamos a responder lo que les interesa, ¿no? La respuesta institucional. Por favor. Por garantía legal y jurídica de cualquier estado, particularmente en Bolivia, una elección no se conoce en unidad. Y eso está en nuestra ley. Nadie puede alegar el desconocimiento de la ley. La ley nos dice expresamente, por ningún motivo se podría anular una elección. Por ningún motivo. Y es la garantía que tenemos como pueblo. Y reitero, como lo dije en la anterior conferencia, la votación popular es sagrada. Y nosotros, como encargados de administrar la elección, los resultados que se han presentado en honor a la verdad, vamos a ver. Sobre la denuncia, por favor. Sobre la denuncia, por favor. Sobre el periodo, ¿no? Sí. Respecto a lo que son las denuncias, ¿se refiere a las denuncias de las personas que se hicieron? En el marco de lo que es este tema de lo que nos piden la pregunta, nosotros, la designación de estos vocales ha estado en el marco de lo que es la asamblea. Y será la asamblea también de que tomen asuntos sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ha concluido la conferencia de la conferencia. Esta fue la concluida de la conferencia. Este es un tema que se debe ver. En cualquier momento volvemos desde cualquier punto con más información. Muy bueno. Reportó Marcelo Tedeschi desde el Tribunal Electoral de la Plaza Avaroal, de la Ciudad de La Paz. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.